Abrimos el inhalador haciendo girar la carcasa con el dedo pulgar. A continuación bajaremos la palanca de forma que se quedará cargada la dosis. Pondremos el inhalador a un lado. Sacaremos todo el aire de los pulmones sin soplar directamente sobre el inhalador. Ajustaremos los labios al inhalador y cogeremos aire profundamente, alargando la inspiración lo máximo. Aguantaremos el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos con la boca cerrada y dejaremos ir el aire poco a poco. Cerraremos el inhalador y haremos gárgaras con agua para enjuagar la boca. Podemos observar que hay una ventana donde nos indica las dosis restantes.